Bien, entonces vamos a iniciar la jornada de hoy para no demorar más, el compromiso era las 16, tuvimos algunas cuestiones técnicas que resolver. Hoy nos encontramos para continuar este curso para docente vinculado a la actualización curricular y nos toca compartir las experiencias con la máster Heidi Halk, es diseñadora experimental, educadora en diseño, investigadora nacida en Medellín, Colombia y actualmente radicada en Buenos Aires, Argentina. Tiene formación en diseño industrial, es especialista en lógica y técnica de la forma, tiene una maestría en investigación interdisciplinaria y en 2022 recibió el premio Humboldt a la innovación. Su práctica profesional como diseñadora consta de muchos intereses, incluido el diseño y la fabricación de materiales bioinspirados y biofabricados. La investigación interdisciplinaria y los procesos artesanales. Lidera el grupo de investigación sistemas materiales desde 2018 y su investigación se enfoca en hacer conexiones significativas entre biología, diseño e ingeniería con el objetivo de lograr un mayor nivel de integración entre forma, comportamiento y material. Así que Heidi, estamos a tu disposición para escuchar tu presentación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, me hace muy feliz estar acá, estuve escuchando un poco algunas de las charlas que me pasaron que ya estaban grabadas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, un poco voy a contarles sobre este recorrido que se mencionó en la presentación y también tomando en cuenta la pregunta que se están haciendo como de las carreras de hoy a la enseñanza proyectual y un poco qué pasa con eso. Voy a compartir la pantalla ahora. ¿Me escuchan bien, no? ¿No? Perfecto. Ay, buenísimo, ahí lo ve. Bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Un segundo. Bien, y sí, básicamente desde que el camino que he venido haciendo, más allá de que estoy formada en diseño industrial, es esta cuestión que tiene que ver en las interacciones de mi hacer con otras disciplinas. Y les voy a contar un poco de eso. Voy a arrancar con un meme que vi esta semana, que me parece interesante, va interesante, como gracioso en relación a esto de rever la carrera. Estudian diseño industrial y no diseñan industrias, en fin, la hipocresía. Y creo que de eso se trata un poco de estas especulaciones o exploraciones que se están haciendo en torno a otras disciplinas y cómo pueden integrar nuestro campo disciplinar o cómo nosotros podemos diseñarlo donde no es una cuestión tan descendente, que hay una bajada desde una industria. Esto es un recorte, obviamente, porque obviamente hay una industria mucho más grande y un montón de cosas que pasan que no solamente pasan por esto que voy a hablar sobre los materiales. Pero desde esto, cómo de las cosas que nosotros como diseñadores hacemos pueden impactar a la industria y también modificar la industria como la conocemos hasta el momento, que claramente nos llevó a un montón de problemas que tenemos ahora ambientales, que no somos los únicos responsables, pero algo de responsabilidad tenemos en eso. Depende en qué lugar del mundo estemos, tenemos más o menos responsabilidad. Pero bueno, algo que es lo que como me inicio como en este campo o ingreso a esto que tiene que ver más con el campo de lo biológico y tiene que ver desde un interés desde la morfología. Un interés inicial como diseñadora de las formas naturales. Este es un hongo que estoy obsesionada, siempre lo pongo en las presentaciones. Cuando terminé de la cursada de la maestría de lógica y técnica de la forma, justo conocí este hongo, entonces quería desarrollar una tesis que se tratara sobre la morfogénesis de este tipo de estructuras y cómo se podía hacer una transferencia, de cómo estas figuras o estas formas se formaban en la naturaleza y transferirla al campo del diseño. Lo que me pasó en ese camino es que de alguna manera casi que me quería convertir como en una especie de bióloga, pero que no tenía mucho sentido ser bióloga. Entonces ahí me llevo un montón de tiempo entender cuál era mi rol como diseñadora dentro de otros campos, sin tener que necesariamente convertirme en eso otro que era lo que me gustaba. Y creo que hay algo interesante de revisar o ver cuál es el aporte que como diseñadores en nuestro pensamiento de diseño y los procesos que aprendemos dentro de la facultad y en nuestras profesiones pueden generar esa mirada que puede generar distinto en otros campos disciplinares. Porque definitivamente siento que solo desde el diseño no lo podemos hacer y solo desde las otras disciplinas tampoco podemos hacer mucho en este momento en relación a la complejidad de las problemáticas que tenemos. Esto es anecdótico. Y acá se fue formando un poco una triada que la mencionaron antes en la presentación que tiene que ver con esto de la materia, la forma y el comportamiento y esta cuestión de cómo pasa en la naturaleza. Entonces inspirarse en la naturaleza no solo desde un lugar, morfológico, como fue mi primer acercamiento, sino empezar a ver desde las estrategias que hay en la naturaleza, cómo poder inspirarse de eso y tratar de hacer una transferencia. Acá hay algo que me interesaba mucho que ya lo voy a contar. Esto es, fui coeditora invitada de esta revista y en ese momento empecé como hacer ya una bajada de un poco de las cosas que me hacían un poco de ruido desde la carrera o desde la profesión y esta vinculación con la disciplina. Entonces estos procesos clásicos de construcción y fabricación de objetos que se producen mayormente en líneas de asamblaje y constituyen nuestro mundo hecho de partes y pensando desde la materialidad y otras variables que se le pueden aplicar a la forma, donde por lo general yo siento que en diseño industrial es como que hacemos una, esto es una simplificación obviamente del proceso, pero es como que pensamos un objeto en el inicio y lo que hacemos es como replicarlo en todas las instancias posteriores. Ejemplo, quiero diseñar una cuchara, pienso en una cuchara, dibujo la cuchara, modelo la cuchara, hago el prototipo, y siempre es como lo mismo y tratando como que se escape lo menos posible en el proceso, esa idea inicial a eso que tengo al final. Y siento que eso hace que sea como un poco ajustado y que no haya como mucha permeabilidad en el proceso para que impacten otras cuestiones que van pasando en el proceso sobre lo que tendría que ser el proyecto o que cambie totalmente el resultante. Y esta cuestión de partes y el material como una cosa que ponemos al final. Primero pensamos una forma, la diseñamos, y en general aplicamos un material al final como quien hace un render, tiene una forma hecha en 3D y le va tirando materiales hasta que funcione. Y qué pasa, que se puede ver en la naturaleza que con un número limitado de elementos genera todos los materiales que conocemos. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver más de configuración de los elementos y no tanto como todo el tiempo crear cosas nuevas. Entonces esto de inspirarse en estrategias naturales para mejorar el desarrollo y la fabricación, en este caso específico de los materiales, y lograr un mayor nivel de integración entre la forma y el comportamiento y esa inquietud me empieza a surgir a mí más o menos en 2009, 2008 es esta cita de Hugh Duberley, que a medida que el diseño se mueve hacia la era de la biología y cambia de un etos de objetos mecánicos a un etos de sistemas orgánicos, debemos reflexionar sobre la mejor manera de prepararnos para los próximos cambios en la práctica. Y eso lo traigo acá por esta cuestión de repensarlo y que me parece que se vincula con el meme del principio de, bueno, ¿qué industria es la que estamos generando ahora también? ¿O seguimos replicando ese modelo industrial que existe? Y que de alguna manera, de una forma súper extractiva, sin tener como mucha reflexión sobre el por qué hacer determinadas cosas, extraer determinados materiales, hacer de cuenta que todos los recursos son infinitos, y eso nos ha llevado al, digamos, el momento que estamos ahora donde ya los recursos son absolutamente finitos, hemos hecho un cambio como especie en todo nuestro ecosistema y a lo que eso nos lleva. Y esa cita siempre me resonó mucho y fue como empecé a pensarlo. Y esta cuestión que tiene que ver con... A lo que me refería en la cita anterior, esto está como muy bien ilustrado, en la naturaleza dividir la función del material y la forma es casi imposible, o sea, están totalmente integrados, mientras que nosotros tenemos este mundo hecho de partes, y eso no quiere decir que podemos rápidamente alcanzar lo que hace, o lo que se genera desde lo natural, más allá que somos parte de ello. Pero sí terminan siendo sistemas un poco más robustos que los que hacemos, y si esta fachada, que es hermosa y está increíblemente hecha, se rompe alguna pieza, es posible que el resto de las fachadas no siga funcionando, el gasto energético, el consumo energético que requiere, bueno, y son todas estas partes distintas que van generando eso, cómo podemos llegar a integrarlo, y que eso sea como un punto de partida casi especulativo y aspiracional, desde donde arrancar a pensar los proyectos. Si quieren preguntar o decir cosas en el medio, perfecto, para que esto no sea tanto una charla y pueda ser más un diálogo, bienvenido. Y en general, a partir de, bueno, un poco después de haber hecho la maestría en investigación interdisciplinaria, que es Open Design, que es una maestría de doble titulación entre la UBA y la Humboldt de Berlín, quedé en crisis, con mi carrera, ya venía de antes un poco en eso, porque sentía que de pronto lo que pasa también una vez que uno se egresa y empieza como a entrar en el mercado laboral, esa cuestión proyectual se traslada a algo muy, en muchos casos, inmediato. Entonces me veía que estaba como diseñando proyectos, que las tenía que resolver en tres, seis meses, donde ya teníamos que entrar con proveedor, producir y entregar, y entonces esa cuestión de proyectar esos futuros posibles, o de proyectar cambios de hábitos, como que sentía que cuando ya empecé a trabajar eso no era algo que podía hacer mucho, no me lo permitía. Entonces ahí entré como en una crisis, ya no quería, por un tiempo no quería dedicarme más a la producción, con todo lo que implica la producción y proveedores y cierres de importación y apertura de importación y cambio de materiales y todo eso. Y ahí lo que decidí es que no iba a ser más diseñadora industrial, no es que no iba a ser más diseñadora industrial, pero no me iba a seguir llamando así, me iba a seguir llamando diseñadora experimental, que también tenía que ver por mis inquietudes, muchas de las cosas que hacía tenían que ver con experimentar con materiales, empujar un poco los límites que podía tener en relación a la disponibilidad de industria que tenía a la mano, cómo poder extender eso a las cosas que me gustaba hacer, pero con las limitantes, y que las limitantes empiecen a ser generativas en vez de restrictivas. Entonces la materialidad empezó a ser como central, y fue desde el lugar donde me podía mover. Y también ahora la materialidad es como un punto medio para hablar de todo lo que pasa antes de que el material esté como algo que puedo comprar en la góndola, inclusive qué puedo crear, de dónde se extrae, de dónde vienen, en qué cantidades, y después, una vez que ya está aplicado el producto, qué pasa en la aplicación al producto, si es producto, sistema, o lo que sea, y después en dónde termina eso. Entonces ese punto intermedio, y después como profundizando en eso, esto que de alguna manera vivimos en un mundo material, o sea, todo está hecho de algo, y es algo que no se le puede escapar. Hace un tiempo estaba leyendo un libro de Mike Miodonik, que él es un científico en materiales, y habla como es tan importante la importancia, como la importancia fundamental de los materiales en nosotros, tanto así que hemos categorizado como las etapas de la civilización en materiales. la era de piedra, la era de bronce, la era de hierro, entonces es algo que es muy importante como para la existencia humana, y no debería quedar como al lado. Dentro de esas cuestiones que me pasaron en el tiempo, la Heim Textil es una feria textil en Alemania, que se hace todos los años, y todos los años publican un cuaderno de tendencias sobre lo que creen que van a ser los próximos cambios en la industria. Esta me llegó a mí en 2014, yo ya estaba como empezando a ver como latente o emergencia a este tipo de temas, y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención, pero no lo podía abordar todavía, me parecía como muy lejano lo que estaban diciendo, pero es una copia que mantuve durante el tiempo, y hablaba como del progreso y de la ingeniería, o la naturaleza ingenierizada, y que estamos entrando en un nuevo mundo donde la ciencia y la tecnología son las fuerzas que están detrás de la innovación en la industria del diseño. Y dentro de esta publicación, en esta sección específicamente, exploran el potencial de los campos científicos emergentes bajo el lente del diseño, y esto es algo que también me parece que es muy interesante, y que creo que ahora lo estoy viendo muy intensamente en distintas carreras que han aparecido, máster que han aparecido, inclusive desde las inquietudes desde los estudiantes. Voy a pasar por tres categorías de algo de lo que trabajo, y después de esto, echarlemos un poco en cómo esto se empieza a formar parte de algo que tiene que ver con cosas o que podamos aprender desde la carrera, o que son cosas que están pasando más allá de lo que se enseña en la carrera. Diseño y inspirado, esto tiene que ver también vinculado con mi tesis de maestría, que está inspirada en esta planta, que se llama de los perno adanacurense, que es la planta de hielo de Australia. Y esto está siendo estudiado por unos científicos del Max Planck, uno de ellos es mi tutor de tesis, que es un científico en materiales, entonces también como con nuestra, de alguna manera formación, la que tenemos tradicional, podemos ser como nexo o articuladores entre distintas disciplinas, que siempre nos pasa, o entre los proveedores son el cliente, y ese es un rol en el que yo me encuentro bastante cómoda después para trabajar con otras disciplinas. Entonces en este caso era tomar como algo que, lo interesante de esta planta es que es un sistema, se le llama sistema pasivo, porque la apertura de estas hojitas, digamos, o de estos pétalos, se sigue dando más allá de que la planta tenga un proceso metabólico, o sea, que esté conectada a la planta, que esté viva. Y esto se da porque en realidad ese cambio está en su estructura celular y por cómo están organizadas las fibras. Entonces en estaquilla es hidroscópica, que lo que quiere decir hidroscópico es que absorbe humedad, hay una estructura celular, que esa estructura celular tiene además en los centros un material que es altamente absorbente, entonces cuando cae una gota de agua, cuando le cae agua, estas celdas se expanden, al expandirse esas celdas, generan un movimiento fuera del plano. Entonces acá empecé a conectar un poco más esta cuestión de, bueno, en vez de únicamente enamorarnos, solo enamorarme, enamorarme, fascinarme, obsesionarme, con las cuestiones que tenían que ver con lo morfológico, podía empezar a entender o a incorporar esta inspiración desde los procesos o estrategias de la naturaleza. En este caso es hacer una síntesis o una abstracción de que lo que me interesaba acá es que una estructura celular, la expansión de una estructura celular podía generar un movimiento fuera del plano. En este caso, Lorenzo Guivici, que era mi tutor, además de estar investigando sobre esto, trabajaba sobre estructuras auxéticas, y las estructuras auxéticas, la particularidad que tienen es que se comportan de manera opuesta a los materiales convencionales. tienen un radio de poazón negativo. Entonces, esto, por ejemplo, es el mismo material, es silicona, estas son unas pruebas, qué sé yo, y acá me, al verlo, claramente, también tiene eso como la cuestión demostrativa del diseño, no solamente leer una teoría sobre estos materiales. si yo expando un material convencional, como puede ser un caucho o una hoja, lo que sea, en general, cuando lo estiro, se va a achicar transversalmente a la fuerza aplicada. Y los materiales auxéticos van a hacer lo contrario, se van a expandir transversalmente a la fuerza aplicada, y esto era interesante porque lo único que cambiaba en esto, no había que cambiar el material de base y la composición química, sino que cambiando la estructura celular yo podía cambiar el comportamiento del material. Entonces, tomando esto, era como, bueno, puedo diseñar una celda, puedo usar esta misma celda, que ya sé que su comportamiento va a ser distinto por cómo, en este caso, porque estaban estas estructuras reentrantes. Y acá hay algo que pasa que vos podés tener como este tipo de acercamientos a lo bioinspirado, desde un acercamiento ascendente, donde está la investigación biológica y genera una solución bioinspirada, o teniendo un problema técnico y generando la solución. Algo que me parece interesante de esto, más allá de este proceso, es estas cuestiones que se dan desde unos procesos ascendentes, que es como creo que se están dando un poco algunos cambios que se están dando en la práctica que vienen desde los diseñadores hacia la industria, o desde los estudiantes hacia los docentes, hacia los lugares de investigación. Bueno, en este caso tomé esta celda, que es una celda súper estudiada, es la celda más conocida de estructuras auséticas, y empezando a hacerle como unas modificaciones morfológicas, en este caso bloqueos, podía ver si también podía con eso modificar el comportamiento de la celda en principio, y después pasar por organizaciones que me permitieran generar este objetivo que era poder generar un movimiento fuera del plano a partir de la expansión de una celda. Estos son algunos de los resultados, después cómo complejizar eso un poco más, y viendo cómo esa intervención morfológica podía generar un comportamiento que era local en cada una de las celdas o global de todo a partir de estos bloqueos que iba generando. Eso lo que surgió fue en unos prototipos que pueden tener una aplicación en robótica suave, que están fabricados de una manera muy simple, y que simplemente por la organización morfológica del material podía tener un comportamiento, y ahí acercarme a esa cuestión que les contaba antes de vincular o tener la integración de la forma a la función y el material todo en uno. Acá no podríamos dividirlo porque dejaría de funcionar esta pieza. Y algo que es rico de esto me parece de la experiencia en general probablemente por cómo estaban armados los textos desde la ingeniería si hubiera hecho un enfoque simplemente o solamente de la ingeniería probablemente este resultado no hubiera aparecido. Entonces ahí está esa como visión desde el diseño hacia otras industrias y también la cuestión de hacer las cosas y iterar sobre lo que voy haciendo en vez de tener una hipótesis especular sobre eso y ver si eso sale o no en función de una teoría previa entonces me parece que poder confluir con cómo son los procesos de diseño en general y sumarle una capa que tiene que ver con en este caso podría ser metodología científica cómo se pueden expandir y ampliar un poco los resultados que desde una sola disciplina no hubiesen aparecido esto responde también a otras cuestiones que tienen que ver con materiales activos acá está un poco eso eso después también dio paso o dio lugar a poder seguir trabajando con Lorenzo Guidici en este caso explorando qué otras variables podíamos explorar dentro de esa figura esto todo es lo cuento porque estoy diseñando como el objeto pero en realidad estoy diseñando los materiales esto lo estoy diseñando con un científico en materiales que en general su proceso tiene que ver con simular previamente el comportamiento que va a tener y acá lo que estamos haciendo es pruebas y errores en el material en sí y con esto construyendo para después ir a la simulación y que eso expanda un poco más lo que podemos hacer entonces amplía también el proceso de lo que pasaría desde la ciencia en este caso trabajamos con texturas que se pueden bloquear que son reversibles además estos procesos y esto empieza a abrir como un sinnúmero de aplicaciones que se está dando desde el diseño entonces eso me parece interesante en cuanto si tenemos que pensar nuestras carreras por ahí estar más permeables y poder cruzarnos con otras disciplinas y ver que emerge que sé que es como a veces la interdisciplina suena súper linda y es súper poético pero después es súper complejo hacerlo entonces también eso requiere incorporar formas de construir lenguajes lenguajes comunes a qué nos estamos refiriendo con cada cosa hacia dónde vamos cómo se arman esos sistemas de colaboración no es tanto desde esta únicamente estrella que se le ocurre todo y a partir de eso genera cosas maravillosas sino procesos donde a partir de el aporte de varias personas disciplinas y textos se va conformando ese resultado esto anterior era con un científico en materiales en este proyecto de biofabricación trabajo con un biólogo especialista en micología cuando me empecé a interesar por los hongos ese que les conté al principio me contacté con un con un con un con un laboratorio de investigación en exactas que trabajan específicamente se llama el laboratorio de micología experimental ahí me empezaron a pasar textos que tenían que ver con ese hongo que me interesaba y generé una vinculación que es como también generar relaciones para trabajar no solo desde esta cuestión morfológica sino desde los procesos y en este caso los procesos mucho más directos de crecimiento de los organismos en el proyecto que dirijo que se llama sistemas materiales junto a Leonardo Masjul que es el biólogo lo que hacemos es trabajar con miselio el miselio es como la raíz del hongo lo que en general le llamamos el hongo es el basidioma que es la fructificación del hongo y con eso en 2018 hicimos uno de los primeros workshops de biofabricación abiertos a la comunidad y acá también hay una cuestión de unos materiales que no pasan por la industria necesariamente esto que tiene que ver con los materiales los biomateriales hechos a partir de desechos que ahora hay muchísimo me imagino que lo verán sus estudiantes estarán haciendo todos un montón de experimentos en relación a esto y después con organismos vivos que no son peligrosos que se pueden manejar en un ámbito se podría decir casero y que empiezan a cambiar también el vínculo que tenemos con los objetos estoy creciendo un objeto estoy viendo todo ese proceso de transformación y crecimiento estoy conformándolo y bueno cómo cambia la vinculación que tengo con los objetos desde eso y en este caso volviendo a poner en cuestión las herramientas que sí tenemos como diseñadores industriales en este caso particular del workshop queríamos ver las las posibilidades formales del micelio espesores máximos espesores mínimos espesor variable caladuras cuestiones que pudiéramos ver cómo se iba comportando el material esto era un workshop habían bastantes diseñadores industriales pero había gente de todas otras disciplinas y desde un ámbito no formal porque lo que nos pasó a nosotros a lo largo del proyecto es que nos nos fue muy complejo desde la facultad más allá que somos docentes y todos que esto se incorporara entonces en general se dieron estas cuestiones desde lo informal y después se tomaron una vez que estaban los resultados entonces ahí parece que las estructuras más formales pareciera que necesitarían garantías de eso que estamos haciendo y no hay tanto espacio esto lo voy a decir con súper comillas para una exploración de que no se sabe qué se va a hacer o para qué sirve y que además es lo que nos surge todo el tiempo como bueno pero esto para qué lo uso y esto para qué puede ser bueno por ahí dentro de la exploración surge las posibilidades de eso en este caso usamos corte láser router CNC también exploramos esas herramientas para ver qué podían informar todos los moldes fueron termoformados este material se genera a partir de una semilla miceliada o sea una semilla que está como con un poco de el hongo el hongo empieza a crecer en la semilla que son estas bolsitas que ven acá arriba y eso blanco es el micelio que va creciendo va alimentándose y va creciendo y eso lo que hace es como una aglutinante como una aglutinante no es una aglutinante que va uniendo las fibras y va generando este bioaglomerado este es el material cuando se pone este es cuando se saca y tarda más o menos ocho días en crecer y estar de esta manera y tiene como muchas propiedades que son muy específicas del material es hidrofóbico es retardante de llama es aislante térmico aislante sonoro y también dependiendo de la forma va a tomar distintas posibilidades y es 100% compostable digo todos los materiales son biodegradables pero en poco tiempo y además es compostable y esto también nos empezó a conectar en algo que bueno Sactas y FADU acá en Buenos Aires están muy cerca pero no hay mucho cruce más allá de que están tan cercanas teníamos estudiantes que estaban después esto lo radicamos en la facultad desde un proyecto de investigación tampoco está desde una materia específicamente no está metido en la currícula y nos pasaba que habían estudiantes que nunca habían ido a Sactas o Sactas que nunca había FADU además adentro son como unos mundos medio paralelos lo que sí hay es como mucha inquietud y mucho deseo de saber y mucho deseo de conectar y no necesariamente están hechos los puentes como para que esas transiciones o esas articulaciones sean fáciles de hacer y algo que nos interesa también es que esto parece que es todo nuevo entonces estamos haciendo estos nuevos materiales y todo eso y después cuando entras a ver un poco no es tan nuevo esto es un documento de la CIA de 1955 que es un reporte que ya dice que se hacía en Alemania en el este de Alemania se hacía una madera micológica estuvieron disponibles desde 1949 entonces esto ya se estaba desarrollando un poco entrando más en profundidad podemos leer que habían más o menos 120 millones de lápices hechos con esta madera micológica que fueron producidos en Alemania del Este de 1958 a 1961 entonces volviendo al meme de la industria ¿por qué esta industria no creció en ese momento? ¿cuáles fueron los otros intereses de otras industrias que se superpusieron sobre eso? y estaría bueno pensar cuáles son las industrias que nosotros queremos generar y cómo se crean esas industrias desde nuestro conocimiento porque al final somos los que estamos transformando esas materias estamos cambiando comportamientos a partir de los objetos etcétera después hicimos un segundo workshop donde esto trabajándolo muy cercano con los biólogos porque hay toda una investigación previa de lo que podemos o no hacer los diseñadores en general queremos hacer más cosas o más rápido de lo que se puede desde lo que se mueve la ciencia eso vehiculiza y cataliza un montón de procesos que no pasarían desde un laboratorio y después hay que aprender cómo se replica esto y cómo se sistematizan estos procesos en este caso lo que empezamos a trabajar fue la variable del color hicimos un segundo workshop que lo llamamos expresiones cromáticas y ahí queríamos ver efectivamente cuáles eran las expresiones cromáticas que podían tener estos organismos ya fueran agregadas por medio de tinciones o las expresadas por el mismo organismo entonces ahí hicimos un análisis de diferentes especies que podían producir micelio de color como ven acá esto es otro hongo que se llama Pycnopor sanguinius que produce un produce un micelio naranja y ese micelio naranja es el que va a generar el color en la pieza esto es todo algo que está creciendo que crece durante una semana y acá también otro cambio de paradigma en nuestra forma de ver las cosas donde no pensar en las cuestiones como estandarizadas estables que duran en el tiempo sino incorporar la variabilidad como algo positivo de los productos o de los materiales que estamos generando no sé si alguien tiene alguna duda pregunta bueno y este creo que es como el último concepto desde esto de lo bio trabajando materiales también desde lo bio basado yo trabajo mucho personalmente con cerámica trabajo mucho con artesanos y con distintos oficios y siento que acá en esta cuestión de generar los materiales desde esta perspectiva como ascendente de las personas hacia la industria porque se ha tomado mucho después para escalar como una cuestión de casi de bioartesanía y en este en esto que meto en los materiales bio basados esto fue una colaboración que hice con LAPBA que es un laboratorio de biomateriales en Valdivia ellos desarrollaron una receta de cáscara de huevo que le llamaron biocerámico de mucho ajuste donde se mezcla cáscara de huevo y biopolímero de alginato que se extrae de las algas pardas ellos son un grupo de arquitectos que trabajan en la materialidad entonces creo que también hay una cuestión ahí de como romper un poco no sé si romper o hacer mucho más difusas los límites de las disciplinas y no es porque yo hago esto no puedo hacer un proceso en otra cosa y ellos se dedican específicamente a desarrollar materiales biológicos ahora están trabajando con celulosas bacterianas y están produciendo materia desde ese lugar y en este caso se abrió la colaboración porque ellos ya habían desarrollado el material y como yo trabajaba con cerámica querían ver si podíamos pensar qué forma podía tener esta biocerámica entonces ahí entra otra cuestión que es súper interesante que no se trata únicamente de generar los materiales sino también de desarrollar los procesos de conformación de esos materiales o los procesos de transformación de esos materiales en este caso me inspiré en esta en esta obra de Isamu Noguchi y empezamos a pensar todo un sistema de tensiones para poder conformar este material por la consistencia que tiene que es como una mezcla como si fuera una mezcla de galleta no es algo que funcionaría como en la cerámica tradicional que sería por colada o por moldeo porque no se queda podría un poco moldearse pero es algo que como por su propio peso se cae entonces empezamos a pensar este dispositivo que nos podría dar unas formas que fueran complejas y un poco escaparnos de esa secuencia que les había contado antes de diseñar como el contenedor en este caso pongamos que es un contenedor entonces hago un dibujo del contenedor modelo el contenedor en 3D imprimo el original le saco molde a ese original y después replico ese original es como no hay apertura en ese proceso en este caso la idea era poder generar formas complejas de una manera bastante fácil sin tener que pasar por esa situación de generar todo el tiempo un molde que imprimo un molde que genero para hacer una copia de y trabajamos con estos textiles y empezamos a hacer como una matriz que nos permitiera como un proceso paramétrico de alguna manera que pudiéramos replicar una pieza si quisiéramos pero artesanal porque estoy moviendo los puntos hacia donde yo quiero esta es una primera instancia de prototipo estaban hechos en impresión 3D también entonces como en cada una de estos podemos ir integrando algunos saberes que conocemos dentro de la carrera o posterior acá pueden ver estas son instancias previas también tuvo como varias versiones el prototipo del dispositivo y acá estaba mucho más metido el foco en cómo diseñar este dispositivo para que se pueda usar hacerlo también open source que esto o sea de código abierto que cualquiera pueda bajarse las partes imprimirlas o cortarlas en láser y replicar este tipo de formas u otras ahí ven un poco la consistencia y este terminó siendo el dispositivo final donde también diseñamos los terminales para darle estos terminales donde los podíamos generar jugar un poco más con las tensiones estas piezas en las que yo podía decir bueno casi como batalla naval estoy en este punto a esta distancia y con eso puedes replicar esa pieza y lo que terminó siendo fue como una exploración morfológica de este material y qué cosas iban agregándole valor a esa forma final donde el textil empezaba a generar una textura esos puntos terminales podían variar y también generar la pieza esto es una instancia previa después hicimos otra otra iteración con esto que la expusimos el año pasado en el Museo Arte Decorativo de Berlín con una receta similar pero ya el borde lo cambiamos después les puedo mandar el link porque no quería hacer como muy larga la presentación hicimos un perímetro distinto que pudiera permitir que esto fuera modular que se fueran generando toda una serie de piezas para poder cubrir todo un plano esto algunas de cómo esto pasa después a la facu sí en la carrera esto fue parte di clases dos años en la cátedra de Andrés Ferrero en la FADU y había un hay un ejercicio que ellos hacen hace un montón que es de materialidades alternativas ese es como un título inicial y después cada año se va modificando un poco que se desarrolla en el primer año de pandemia este era el trabajo que se iba a hacer como yo venía me integré en ese momento a la cátedra venía trabajando con biomateriales lo hicimos sobre biomateriales y lo que hicimos fue generar bueno a partir de charlas y darle mostrarle acceso a los estudiantes de un montón de recursos que ya existen sobre recetas de biomaterial que ellos pudieran experimentar en sus casas distintas recetas y que las fueran refinando para llegar a algo final y con eso hicimos perdón hicimos una web donde voy a abrir un poco más acá donde ellos mostraban los resultados y también hay algo que se genera dentro de esto que creo que cambia un poco de por ahí cuando yo iba a la facultad que hay como una cuestión muy cooperativa dentro de esto entonces están todas las recetas casi todas subidas está como todo el mundo construyendo sobre el otro entonces era muy importante acá que ellos dijeran de dónde habían sacado la receta original y que también pudieran dejar acceso de lo que habían hecho ellos para que se pudiera replicar ellos y ellas y con esto lo que tenían que hacer al final era generar como algún tipo de contenedores sacar algunas características que tenían que ver con cuestiones más cualitativas de los materiales porque no teníamos no íbamos a tener acceso a hacer como testeos cuantitativos aunque se podrían incorporar en algún momento si también de vuelta se integraran con otras áreas y lo importante que el foco lo estábamos poniendo en la díganme si siguen viendo mi pantalla porque bien porque lo que queríamos hacer era foco en el proceso y creo que eso hay mucho de esa presión de ese objeto final que tengo que tener y ese proceso no es tan permeable porque yo tengo que llegar a ese contenedor final y bueno tengo que tratar de saltearme todo en el medio y qué cosas surgen en estos procesos documentar el proceso también la documentación que es algo que en la ciencia es súper importante cuando se lleva como el cuaderno de laboratorio y que de alguna manera creo que en diseño no es que no se le preste atención pero no es algo que se convierte en una cosa en sí también del trabajo que se hace estamos como una idea inicial y el producto final y acá empezaban a aparecer un montón de cosas muy ricas y un montón de cosas que se descartaron pero que dan cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás de esto que van haciendo esta web es abierta así que cualquiera puede acceder les quiero mostrar esto porque Paula Morazzani ella estaba en el sur bueno muchos se habían ido de Buenos Aires y habían vuelto a sus lugares entonces tenían que trabajar con materias primas que pudieran acceder en pandemia donde no podían ir a comprar nada ella trabajó con barba de viejo a partir de eso hizo estas estas lámparas a ella ya acá lo tomaba como contenedores de luz algunas piezas están vivas por acá todavía pero algo que hizo muy interesante ella nos cuenta en base a qué receta trabajó hizo una bitácora de materiales y acá es donde empieza a aparecer esta cuestión más vinculada con ese proceso científico donde ella hizo todo lo que usó observaciones qué cosas funcionaron y qué cosas no y también darle valor a todo eso que no funciona que en general en nuestros procesos está como descartado y nadie te quiere contar o no contás lo que no funcionó como bastante del éxito volvamos a esto pues les puedo pasar los links para que lo miren un poco y el siguiente año que queríamos cambiar un poco en vez de trabajar sobre la materialidad empezamos a trabajar más enfocado sobre los procesos y estas herramientas de transformación de material entonces en este caso era la consigna era más del ordinario al extraordinario un material que puedan conseguir en cualquier lugar como de góndola y poderlo modificar a partir de un dispositivo propio o una técnica que ellos generaran y les quiero mostrar dos proyectos que me parecen muy interesantes de eso de gustos de vuelta replicamos esta cuestión también de la web porque hay algo de cómo contar los proyectos que para mí es fundamental y es algo que de vuelta a veces parece bastante relegado en la carrera y que después en general yo siempre les digo como ustedes no andan con sus prototipos si le quieren mostrar a alguien lo que hicieron no pueden andar con los prototipos de un lado para el otro en general lo mueve a strana a través de imágenes entonces que esas imágenes estén bien sacadas que puedan contar bien la narrativa que puedan dar cuenta del proceso por el que pasaron y este era un proyecto muy lindo porque hacía como estas estas puntadas sobre goma espuma y después al tirar y si había más o menos compresión podía generar estos objetos también un esquema de cómo se hacían este es uno de ellos y después este otro de Dante Gutiérrez que trabajó con hilo de algodón y acá replicaba algo que pasa mucho en la impresión de 3D cerámica bueno y cómo pensar este dispositivo cómo piensas esas herramientas con las que puedo diseñar el material entonces acá la exploración no pasaba únicamente por el material sino que había un foco de exploración en el dispositivo de lo que estaban haciendo y esto esta es otra cita que me que me gusta mucho de esta cuestión de acá lo llaman como la filosofía de los IMS de vender ignorancia y diciendo que IBM y Westinghouse no contrataron la oficina de IMS por su expertise que necesariamente sería limitada todo lo contrario y acá es como si llamamos un ingeniero o sea como si llamamos un ingeniero porque queremos esto él va a venir con esto y nos va a dar esto y tenemos como asegurado y qué pasa con el proceso de diseño que a mí por lo menos no soy de dar muchas certezas porque no sé lo que va a pasar en el proceso de lo que voy a hacer sí obviamente vamos a llegar a un resultado final pero contrataron a los IMS por su proceso de descubrimiento de admitir que sabían poco y de adoptar ese enfoque de mente principiante para encontrar las soluciones de diseño y a veces esto es como difícil de llevar adelante y un poco todo esto me lleva a lo último que hicimos con y acá también cómo se va expandiendo como diseñador industrial diseño de materiales diseñar la experiencia en este caso el diseño expositivo de cómo se muestran esas cosas la cuestión comunicacional también la proyección de hacia dónde van estas prácticas que estamos trabajando el año pasado de octubre y a marzo de este año hicimos una muestra en el Centro de Cultura Recoleta que fue la primera muestra sobre biomateriales y era toda una sala en la que contábamos estos procesos y una forma como para el público general donde le podía interesar a la persona específicamente de diseño a alguien que no le importaba el diseño ni la ciencia y a alguien que le importaba específicamente la ciencia o a alguien que le interesaba todo lo demás decidimos diseñar también una muestra que se alejara un poco de la cuestión distópica que hay en torno a los materiales a la escasez de recursos al calentamiento global sino como enfocarnos en que tenemos la posibilidad de generar nuevas soluciones o distintas soluciones para mitigar por ahí los un poco los resultados o las cuestiones que están pasando ahora también por nuestra nuestra acción y en este caso como el ejercicio de diseño pasó como por muchos niveles diseñamos elegimos el material de exhibición muy acotado en relación al presupuesto que había después diseñar absolutamente todas las piecitas que iban a ayudarnos a exhibir las piezas tratar de ser lo más claros posibles entre de dónde había salido el material un poco cómo se transformara y como por deducción vos veías una cáscara de huevo la maquinita y la pieza y más o menos podías leer de qué se trataba este por ejemplo era un espacio donde lo que hay acá está todo diseñado en un laboratorio está hecho en un laboratorio pero si ayudamos esto que ven acá no sé si hay una foto después a diseñar a diseñar el experimento también entonces ya no eran los biólogos únicamente con una placa de Petri sino que diseñamos unos moldes donde ellos tuvieran esa variación de espesor que querían generar esto es un experimento ecocultivo donde habían dos especies de hongos como en el mismo espacio y los hongos son territoriales entonces no se pasa de un lado para el otro en este caso tener las dos especies ahí también y cómo lo mostraban y algo que pasó muy interesante con esto es que vino bueno vinieron los biólogos vinieron los padres de los biólogos y al Leonardo y al Dana que son los biólogos que trabajaron en este proyecto no les había pasado de poder mostrar lo que hacían en el laboratorio a menos que te leas el paper es como que no sabes qué es lo que hacen y esta era una manera también de comunicar ese trabajo después de vuelta cómo se comunica esto las fotos que pudimos generar esto es otro otro trabajo que estamos haciendo de creciendo color acá podemos es la misma especie de este Pignoporus sanguíneus que con más o menos oxigenación crece se expresa la parte de color o no entonces ahí ya pudimos llegar a un nivel de definición donde podíamos escribir podíamos trabajar con espesores muy chicos y ahí empieza como ese vínculo porque esto es algo que desde el laboratorio únicamente más allá de que existiera la posibilidad probablemente no lo podrían llevar a cabo sin la mirada desde el diseño estas son otras piezas que diseñamos a partir de este mismo recurso en esta pieza cilíndrica y ahí pueden ver cómo se va variando esa trama entonces haciendo como esta cuestión demostrativa que se pueda entender qué es lo que se hace de la ciencia este es otro trabajo que en realidad es una publicación que explica hecho por una diseñadora industrial que explica cómo es el proceso desde que se extrae el hongo se inocula se genera el material hasta poder hacer objetos y acá también toda esta cuestión de bueno el despiece con qué tecnología se trabaja este es el banquito de Karen después acá había otro proyecto que hizo otra diseñadora industrial de bioelectrónica a partir de biomateriales entonces en estas piecitas se podía aprender un LED a partir de un biomaterial que podía conducir la electricidad a partir de la pila hacia el LED y después también destacando proyectos hechos por estudiantes en un concurso global de Biodesign Challenge que lo que hicimos fue hacer una convocatoria abierta también desde este proyecto de investigación donde invitábamos a estudiantes de FADU y a estudiantes de SACTAS algo que fue muy rico de esto es que estábamos todos ahí porque queríamos estar los de SACTAS no iban a tener ningún tipo de crédito académico por formar parte de ese concurso y los de FADU algunos podían llegar a acceder a pasantías a que les cuente como una pasantía pero era la primera vez que se integra como públicamente se hacía donde venían estos estudiantes de SACTAS y se involucraban en grupos con diseñadores y nosotros lo que hacíamos era acompañarlos en este curso para que pudieran desarrollar ideas y competir en una competencia global de biotecnología o de biodiseño y la verdad que los proyectos estuvieron increíbles más allá que por ahí no teníamos los recursos que otras universidades sí tenían conseguimos que nos becaran para poder participar de esto en dos años consecutivos y fueron muy interesantes los resultados después hicimos un ciclo de tres conversatorios donde no solamente que fue un conversatorio internacional vinieron distintas personas que expusieron en la muestra y además ellos también los estudiantes tuvieron la oportunidad de estar ahí también y compartir el trabajo que venía en Hacienda esta es un poco la muestra y algo más que hicimos que tiene que ver con esta cuestión cooperativa colaborativa que hablábamos fue que invitamos a personas que no eran del grupo de sistemas materiales sino que con las que compartimos intereses prácticas lo que sea de Latinoamérica y bueno de Argentina y otros países de Latinoamérica y fueron 27 proyectos más que conformaron esto que le llamamos archivo biomaterial donde no sé estaba este biocuero que estaba hecho en México esto está hecho con conchas de de mejillones en Chile esto que ven acá es un biocuero hecho 100% por micelio de un grupo de México y un poco expandimos todo eso que está como emergente o latente y pudimos ponerlo en contexto y se vio como todo lo que no todo pero una gran muestra de lo que se está haciendo estos platos con cáscara de papa esto está hecho con a partir de los desechos de la cáscara de maní en Córdoba esto es celulosa bacteriana cáscara de huevo y otros y otros materiales ahí y lo que estamos trabajando con eso que tiene que ver también como hacia dónde lo llevamos también desde las prácticas del diseño estamos haciendo un libro que es una publicación que reúna textos imágenes proyectos sobre biomaterialidad y biodiseño porque un problema que tenemos es que mucho de estas cuestiones de estas prácticas o disciplinas emergentes no disciplinas pero sí llamémosle disciplina el biodiseño emergente está todos los textos están en inglés la mayoría de los textos están en inglés entonces también cómo nos convertimos nosotros y eso es algo que tenemos creo que incorporar en la materia también en la carrera también cómo ajustar esos medios de pensamiento esos textos empezar a decir esas cosas que pensamos desde nuestro idioma y desde nuestras carreras y ponerlos ahí afuera y un poco para cerrar esto retomando la cita de Duerly del principio cómo pasamos de la era de la manufactura a la biología esto a mí me me encanta cómo está planteado porque realmente cambia el rol del diseñador el foco en vez de estar en los objetos y las cosas está en los sistemas y los comportamientos los valores en vez de buscar la simplicidad abrazan la complejidad el rol del diseño en vez de ser un experto decidiendo es un colaborador facilitando en este caso nosotros estamos trabajando con organismos entonces no es únicamente lo que nosotros queramos hay muchas cuestiones ahí también cuestiones climáticas entonces definitivamente no es una cosa dirigida la construcción en vez de ser directa es mediada las condiciones para detenerse en vez de casi perfecto lo suficientemente bueno por ahora ahí también hay una cuestión como esta cuestión evolutiva esta cuestión iterativa no te traigo la cosa que está perfecto es este recorte en este momento en vez del resultado ser más determinista es menos predecible y ahí era lo que les decía antes que de pronto en el momento que por ahí nos acercamos desde la facultad es como bueno pero qué van a hacer con esto y es como bueno vamos a explorar y vamos a ver qué pasa y eso es como mucho más difícil de implementar a veces porque se piden como resultados y garantías y el estadio final en vez de estar completado es adaptándose continuamente y que eso forma parte de cómo vamos haciendo las cosas y me siento totalmente cercana a esto bueno esas eran un poco las cosas que quería mostrar en torno a este tema me parece que pensar esto como si somos diseñadores industriales qué industria es la que podemos diseñar o desde qué lugar lo podemos diseñar y cómo podemos hacer esos cambios no solamente en nuestra práctica sino en la industria en la que en la que operamos cómo es este cambio de paradigma que se da acá estas prácticas que tienen que estar más voy a dejar de compartir desde la colaboración en generar también narrativas que tenía que ver con la última parte de la publicación cuáles son las narrativas cómo vamos a contar los proyectos cómo vamos a contar nuestros saberes y cómo vamos a contar desde qué lugar el diseño es relevante no solamente para el diseño sino también para otras disciplinas qué podemos tomar también de prácticas más ancestrales a qué le llamamos tecnología cómo vuelve a integrarse de alguna manera la artesanía en estas prácticas industriales yo creo que a mí me pasaba mucho cuando estaba en la carrera que era como no sé de segundo o tercer año era como ¿cuándo voy a hacer un producto en inyección de plásticos y que millones de personas lo tengan y eso era como ser diseñador industrial entonces cómo se va cambiando eso y las distintas como desde cómo se ve las disciplinas después las prácticas profesionales que se puede tener porque siento que desde la carrera no sé específicamente ustedes pero por ahí acá yo estudié industrial en la universidad de Palermo después di clases en la FAS durante muchos años pero está muy focalizado en el producto ahora no tanto se ha cambiado bastante y se ha expandido un poco la mirada esa y hay mucha gente o yo veía muchos estudiantes que eran muy buenos investigando o eran muy buenos proyectando otro tipo de cosas o especulando pero los el día de la evaluación se evaluaba el producto entonces había mucha gente que venía por ahí haciendo un proceso re bueno y al final como que se caía entonces también cómo podemos ser más permeables con eso sí eso quiero y este proceso que sea ascendente bueno qué están buscando o qué están por dónde está pasando la búsqueda de los estudiantes y cómo eso le llega a la academia y responde y no se hace como un sistema de resistencia donde quieren una cosa no porque la quieran pero porque ya está como muy palpable y que es difícil bueno que también tiene que ver con actualizarse como docente y poder estar como permeable acompañar y no hacer el que lo sabe todo porque muchas veces la mayoría de los proyectos que hicimos desde Bidesign Challenge no teníamos idea qué iban a hacer y era como bueno vamos a ir acompañando ese proceso a medida que vamos pudiendo desde las disciplinas bueno vamos a seguir con la parte de la charla de Patricia que tiene una intención de seguir con las consignas que empezamos a trabajar ayer a ver si me hacen silencio en la sala por favor gracias los chicos se portan mal bueno quienes estén del modo virtual como siempre los que quieren hacer preguntas usan el chat vamos a dar un espacio en el cual Patricia nos va a exponer y nos va a mostrar algunas producciones y conceptos que trajo y después vamos a continuar con un diálogo entre todos y más mirando a las consignas que trabajamos el día de ayer y cómo queremos seguir trabajando así que bueno todo suyo bueno puedes compartir a ver si la lógica no ahí lo prendí a ver si es cierto bueno ya eso se va a ir dejalo que en un ratito se va no 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 deje bueno con lo que me contaron que estaban queriendo trabajar y el tema de articular y de conectar me parecía que lo que resonaba más en lo que venimos haciendo es el tema de los diálogos y en los temas de los diálogos yo siempre digo que la disciplina la interdisciplina sucede cuando puedo tener disciplinas para hacer el inter si todo se empieza a desdibujar es muy difícil lo mismo los diálogos ahí eso es un ejercicio que hicimos una vez pensando en las ciudades invisibles de Calvino en Ercilia donde los distintos pobladores ya lo deben conocer y van tirando hilos y puentes entre ellos y cuando se llenaba la ciudad se iban a otra y volvían a empezar a atender hilos y esos hilos necesitan también lugares de anclaje donde estar afianzados para poder entonces generar esas tensiones y esos diálogos entonces desde ahí es de donde lo estoy planteando más que nada y los diálogos que les quería contar tienen que ver con estas cuatro cosas que vamos a ir recorriendo que me parece que son los más significativos en estos años que venimos trabajando con la carrera y con morfología y con todo esto que queremos pasar a la primera una vez con los contenidos heredados porque si bien hay mucha preocupación por lo que viene por cómo estamos preparados para lo nuevo y que lo viejo ya no sirve o que sirve o que ya se vacía de contenido yo creo que hay mucho que se recupera y a veces se recupera azarosamente el tema de líneas espaciales que terminó en un libro fue un encuentro azaroso en internet un día que de pronto vi algo y dije esto tiene que ver con algo que queremos sistematizar hace rato y no podemos y empecé a buscar y terminé con los griegos y con algo tan viejo como Eudoxus de Cnidus que no sabía ni que existía y a partir de eso y después combinando eso con las nuevas tecnologías empezó a aparecer algo que hizo que ese contenido que estaba apenas como lateral pudiera pasar a ser central y a trabajarse con toda la potencia que tiene lo mismo si la otra imagen esta tiene que ver las líneas espaciales son esto son líneas que las seguimos conociendo con una dirección preponderante frente a la sección al ancho y al alto de la sección pero que necesitan de las tres dimensiones para existir el ejemplo más simple es un resorte pero hay otras que son muy complejas como estas donde yo tengo que acotar en un plano como acoto una línea espacial o acotar el resto de la forma la medida general pero como hago para acotarla pero si entendemos que las líneas espaciales son la intersección de distintas superficies yo puedo plantear exactamente la posición de las superficies las características de una y otra y perfectamente puedo definir todos los puntos acá y en la china entonces eso además me permite diseñar con esto porque la figura azul por ejemplo es un cilindro que está intersectado con un cilindro horizontal y los cambios de toda esa serie de curvas son cambios en las secciones de los cilindros los cilindros son siempre tangentes a la generatriz del cilindro que estoy cortando por eso tengo un punto y genera esa suerte de 8 de la emniscata pero si yo estoy diseñando y tengo una y quiero hacer una que tenga más curvatura o que pegue la vueltita cambio una de las proporciones y puedo utilizarlo para circularlo en mi forma que si no yo tiro una línea en el espacio pero no puedo definir ni definir el cambio ni acotarlo entonces desde ahí nos pareció que era fue algo muy rico y que nos llevó a recopilar toda una serie de trabajos alrededor de esto que fueron dando una mirada distinta a las líneas espaciales y que después también los transferimos al aula otro tema es el de tramas expansibles que algo le estuvo contando Heidi que está vinculado a las plazas políticas en peorla se hizo matemáticas por un congreso que estaba aburrido entonces empezó a cortar capitos después lo desarrolló más analíticamente creo que había distintas estructuras que se habían extendido de esta manera entonces cuando se tiraban se tiraban parejo no se triangulaban las tramas son un contenido habitual de morfología desde hace años casi desde el inicio de que se daba visión o morfología en las carreras pero a partir de trabajar por ejemplo un corte de láser que permite no tener arrastre de material y generar estas formas y materializarlas podemos incorporarlo de esta manera como contenido en el curso entonces podemos seguir teniendo como contenido tramas se necesitan de estudio pero de pronto con una mirada diferente entonces no es que hay que sacarlo sino que hay que ponerlo en valor y reformularlo son bastante adictivas acá hay una las van a ver que es y una de las cosas que tiene también interesantes que desde la producción de diseño es algo que se vuelve un valor agregado es que al láser le da lo mismo cortar derecho que cortar forma entonces las tramas no necesariamente tienen que ser homogéneas como solían ser sino que puedan tener sectores con transformaciones que hacen que se abra más o que se abra menos y entonces empiezo a tener la posibilidad de modificar las propiedades de un material a través de los cambios en el diseño que yo hago yo puedo regular cuánto se expande de acuerdo a cómo cambie la forma de la transformación en el corte apagás la luz voy a decir la luz bueno ahí tienen algunos ejemplos en 2D y después empezamos a jugar en 3D y hay cosas que todavía están en desarrollo que tienen que ver con superponer distintas cosas entonces al accionarlo se pueden elevar pueden hacer distintas cosas porque todas las piezas producen el mismo giro al mismo tiempo con 2 puntos o 4 puntos de cambio estas son algunas aplicaciones que después se dieron que después voy a contar un poquito más de algunas la primera es un un agarre palmar para discapacidad donde después les voy a contar bien el proyecto pero donde lo que se aplicó es una trama expansible para asimilarlo al lenguaje de los guantes de bicicleta o de automovilismo como para que la persona que tuviera que usarlo no estuviera con una cosa que dijera vos tenés una discapacidad y esto es una cosa ortopédica color piel de plástico como suelen ser muchos de estos productos ya que se tiene que usar que se use que se vea y que tenga un lenguaje de los objetos cotidianos el otro es un autito con propulsión neumática que tiene un globo atrás se infla se infla la trama y cuando lo sueltan sale el autito y la trama se cierra eso lo hicieron unas exalumnas otro exalumno trabajó combinándolo después con un molde termoformándolo y agregándole un soporte y otro en una escenografía de un teatro donde era una obra colaborativa que la gente se sentaba alrededor de esos módulos eran las figuras más bajas se escribía sobre los hexágonos las distintas propuestas y al finalizar la obra se juntaba toda la trama en el medio y armaba la producción del conjunto de los espectadores o sea que tiene derivaciones que uno nunca las pensaría y que por suerte después van apareciendo esta fue es un videito un proyecto de un pasante que propuso aplicarlo en una columna que cuando pasaba la gente entonces se abría y dejaba pasar la luz esta fue una muestra que hizo en Chiquito con esa que tienen dando vuelta y un vacidor y después bueno pensando cómo sería un mecanismo posible de apertura de esto en ese caso planteaba tres puntos de extensión bueno ese es uno de los diálogos con lo que ya teníamos y con lo que estaba otro de los diálogos tiene que ver con las tecnologías que fuimos conociendo y que fuimos encontrando a lo largo de todos estos años para que se den una idea yo empecé mi carrera sin computadoras sin alto impacto ni siquiera teníamos madera balsa cartón esas cosas y bueno tuvimos que ir encontrándonos con la tecnología de a poco pero aparte en la medida en que la tecnología evolucionaba entonces aprendíamos una cosa terminamos de aprenderla y la cambiaban entonces teníamos que reaprenderla pero de todos modos nos servía así que valía la pena el esfuerzo lo que nos parece importante de esto es que nos sirvió para retomar lo viejo con estas cosas que les contaba antes y actualizar también sus posibilidades y reducir la laboriosidad que eso lo vamos a ver ahora y los tres temas que elegí para mostrarles es el de doble rotación la flexibilización y el plegado curvo la doble rotación es esta posibilidad que corporalmente es muy fácil de hacer es yo tengo mi brazo entonces roto en este sentido y a su vez roto en este entonces esta combinación de rotaciones produce una doble rotación el orden de las rotaciones cambia el producto final no es conmutativa esto surgió que estábamos en el taller enseñando superficie los sistemas de generación de superficies y un alumno dijo ¿y qué pasa si en vez de hacer rotación hago dos rotaciones? y le dijimos bueno probá y de probá como pasó que estaba bueno empezamos a hacer una investigación porque en general la manera de dialogar con estos temas nuevos cualquiera que sea es se desarrolla primero en investigación se llega a una primer conceptualización y recién ahí se pasa al taller porque creemos que si bien el taller puede ser una instancia de verificación y ampliación pero no nos parece que esté bueno llevarlo como espacio solo de experimentación queremos ir ya proponiendo algo después se verificará o no pero entonces con esto como los CAD recién empezaban entonces teníamos que ir poniendo una generatriz rotarla copiarla rotarla de nuevo copiarla y después unir los puntos con otra línea para poder visualizarlas la teníamos que pintar después sobre la impresión imaginando cómo serían las sombras después por suerte fuimos pasando a estas otras instancias y pasa la que sigue y después con Grasshopper tuvimos la suerte que redibujarla será muy fácil porque si queríamos invertir el orden de que rotara primero en este sentido y después en este otro era solo conectar una cajita primero y la otra después entonces esta es una misma serie de superficies con las distintas situaciones de ejes con respecto a una generatriz que es media circunferencia con los órdenes invertidos entonces donde hay situaciones recurrentes hay situaciones novedosas en un caso y en otro y creo que este es un medio fantástico para este tipo de exploraciones porque quita esta laboriosidad que les decía esto de estar como enfermos poniendo liñita por liñita pero entusiasmados porque queríamos ver que daba cambia totalmente inclusive tantos años después pues esto empezó hace 27 años saqué la cuenta el otro día las primeras cosas que este pibe que dijo y si hacemos dos rotaciones y un pasante que se anotó en el grupo de investigación este año quiso seguir con esto entonces le pasamos la definición de Grasshopper y le dijimos acá tenés no había usado nunca Grasshopper aprendió a usarlo en una tarde y pudo ir haciendo todo un desarrollo que ahora bueno está trabajando este cuatrimestre con eso y está con una producción interesante porque falta se quita esta laboriosidad pero toda la organización del trabajo tiene que estar igual pero lo maravilloso es eso y no contentos con que solamente podemos hacer un cambio en el orden de las rotaciones otra de las cosas que Grasshopper otro sistema de programación visual habilita es los cambios en las velocidades de las rotaciones por ejemplo yo puedo rotar más rápido en un sentido que en el otro entonces mi superficie va a cambiar también por cómo vaya modificando la velocidad de la generatriz y esto no necesariamente es una progresión que eso es lo más loco por lo que habilita yo tengo gráficos como curvas entonces si yo quiero que cambie del mismo modo tengo una recta si esa recta la empiezo a tirar por manejadores como las Bessier de Corel o de cualquier programa empiezo a modificarlas con progresiones que las estoy viendo en la curva entonces eso lo estoy viendo al mismo tiempo en cambio en el objeto final y a su vez puedo cambiar también el tamaño de la generatriz también de acuerdo a estos gráficos entonces tengo la generatriz tengo el movimiento y tengo esta infinita posibilidad de variar las velocidades y la forma de las generatrices entonces ahí empiezan a aparecer superficies más complejas y tengo que empezar a pensar como diseño con estas superficies y con todo esto como recurso otro tema que amo que también nos tiene enganchados hace ya mucho tiempo es la flexibilización por corte esto es MDF de 3 milímetros que normalmente lo conocen como algo rígido que por corte láser como no tiene rastre de material puedo generar este tipo de cosas puedo tener proximidad de los cortes y puedo tener la forma que quiera también a pesar de lo que dijeron ayer hicimos libros con los avances de la investigación de todos modos creo que no se entendió porque esto si quieren fue como una recopilación de papers pero tenemos pendientes como un libro en serio donde esto se ordene se filtre porque un poco los papers son esos uno va contando el avance pero de pronto está bueno poder parar la pelota y decir bueno ¿cómo organizo esto y lo que sirvió de todo esto que fue avanzando y lo que fue desechado? entonces los dos primeros están digitales que se pueden bajar después les dejo la dirección el tercero todavía no pero tienen que ver con todo lo que fuimos haciendo la sala y esto fue en el trabajo de investigación primero empezar a probar y poder detectar qué categorías de corte teníamos para lograr distintos tipos de flexibilidad cuando ya teníamos eso lo llevamos al taller y vimos que teníamos distintas estrategias para el uso de esas categorías que podía ser usarlas de a una generar un agrupamiento y repetirlo generar una forma y después ver qué categoría necesitaba para cada sector una que funciona maravillosa es parecida a la que está dando vueltas que es el zigzag como núcleo y después para afuera y para adentro puedo poner distintas cosas que al desplegarse generan distintas formas y el uso parcial que en general cuesta bastante más porque uno cuando empieza a flexibilizar le gusta y termina queriendo flexibilizar todo pero bueno después en algún momento hay que pararlo también hay otros que después dejo acá hicimos un workshop en Fadu en el 2011 como ven que es antiguo esto sobre la aplicación a productos y probamos con joyería con muebles y objetos cotidianos había un escurridor de platos bandejas lámparas y esas cosas y después apareció el representante argentino en el concurso Bocuse Dor que nos pidió que le hiciéramos el cloche que es como la campana que va arriba del plato y que lo llevan al jurado y hacen así y ahí está el plato y le propusimos hacerlo con esto y primero lo habíamos propuesto en acrílico porque decíamos la vajilla y todo esto pero como lo quería ahumar para que también tuviera olor tenía que ser en madera entonces empezamos a trabajar con enchapado sobre MDF donde también se cumple bueno espera que necesito una mano donde hay un juego porque no es una campana campana pero uno entrevé lo que está en parte se conserva el calor y se conserva el olor que también impregna la madera y lo que les decía los enchapados también de acuerdo a la forma de la beta como lo poníamos también modificaba la flexibilidad aunque fuera muy poquito era una chapa muy finita pero ya cambiaba el comportamiento de la chapa sin eso y acá tienen el de acrílico que era la primera propuesta que hicimos que nos circuló y después para probar que pasaba en inoxidable cortado también en láser quedó esto que también tiene lo suyo después cambiamos de escala nos invitaron a noviembre electrónico que se hace en el San Martín o se hacía no sé si los últimos años después de la pandemia volvió a aparecer que es un festival donde hay distintos tipos de actividades y nos invitaron a hacer algo en la explanada del San Martín y dijimos ¿por qué no probamos de hacer algo con esto? ya no con corte láser sino con router y de paso probamos cómo se da esto del cambio de escala y ahí tienen parte de lo que fue el armado el proceso fue el mismo que hacíamos con los estudiantes que es probar primero en papel cortando a lo bruto después ir ajustando mandar a hacer un primer corte a escala probar todos los cambios en los cortes y después ya ir probando en el material algunas muestras como para ver tener la flexibilidad que queríamos y que no se nos viniera todo en banda tampoco y después el armado que son al final ocho placas de MDF que estaban definidas por el tamaño que teníamos de la mesa de corte que nos prestaban de Tamaco y donde tuvimos que llevarlo después tipo camilla porque una vez que esto era flexible se movía entonces para trasladarlo hasta la camioneta que lo llevaba bueno toda una serie de cuestiones de aprender a trabajar con este tipo de objetos pero fue muy interesante porque dio objetos muy complejos y que eran solamente ocho placas cortadas con router en un rato y el armado era ponerlo sobre unas L y atornillarlos y cruzar los flecos de arriba otro cambio de escala que probamos que fue uno de los docentes que participó en un concurso fue llevarlo a dos uno un material que fabricaba uno de los proveedores que organizaban el concurso que era un sándwich de un aglomerado con un material interno y donde toda la cáscara está hecha por una sola pieza con los cortes para flexibilizarla y el otro que a mí más me gusta es una mecedora que se llama viene y va que son dos piezas que se articulan y se encastran y se fijan pero donde esto es posible justamente por este trabajo de flexibilidad sin eso no se podría haber pensado esto es un emprendimiento por esto después lo llevamos al taller y ya desde el 2010 más o menos que venimos trabajando en esto y una alumna cuando terminó puso un emprendimiento de lámparas y está haciendo esto que lo vende y le va bastante bien por suerte es muy lindo todo el juego de sombras que da así que está muy bien elegido el tema bueno otro tema es el desplegado curvo que también es preexistente a la digitalidad es preexistente a todo esto pero donde lo digital nos dio una posibilidad más y entonces lo primero que hicimos pensando en que estábamos queriendo diseñar con plegado curvo es de los modelos que existían cómo adaptarlos para cuando yo quiero modificar y hacer una forma distinta porque en general lo que uno encuentra en internet es con esto haces esta flor con esto haces esta copa con esto haces este vaso pero cómo podemos tomar eso de base si queremos generar una forma que no sea igual y que se ajuste a las proporciones a las deformaciones a lo que nosotros queremos entonces con uno de los modelos de base que es el que dio origen a esto que es esa tira que en el modelo que viene ya hecho son todos los elementos iguales fuimos haciendo todas las pruebas con todas esas variaciones ahí vienen los modelos en papel y después con cortelazo fuimos haciendo el punteado y el polipropileno permite bisagras vivas entonces permite este tipo de de flexibilidad y tener este tipo de producciones por suerte hay algunos exalumnos que se han comprado máquinas de corte láser y que nos tienen paciencia para probar porque los tenemos que sacar de caja de lo que están haciendo como proveedores de corte los tenemos que sacar y decirle mira queremos cortar esto pero es para plegar pero no se tiene que pasar que se quiebre ni que se queme entonces como tienen ya un manejo de la herramienta van haciendo pruebas y nos iban anotando en marcador los parámetros para que cuando fuéramos a cortar de nuevo le dijéramos toma la que funcionó fue esta pero bueno es automático pero requiere todo un trabajo de personalización para las cosas que uno propone que no son iguales con lo de corte láser con para flexibilizar también hay gente a la que al principio se le quemaba todo porque le ponía demasiada potencia no era que no se pudiera hacer porque como toda herramienta y lo que hablábamos hoy que cada práctica por más que sea artesanal o que sea de alta tecnología con otra herramienta hay que tomarle la mano y hay un oficio y eso es lo que también habilita y a veces los cambios cuestan porque hay que hacerle parar al otro lo que está haciendo y no es muy rentable pero por suerte nos tienen paciencia y tenemos ahí quienes nos aguantan pasa el cocinero sigue avanzando y fue después a otro de los concursos y esta vez le hicimos el cloche con polipropileno plegado curvo y la referencia que él quería venía de Bariloche entonces era el bosque patagónico y la comida también tenía que ver con eso entonces fue que empezamos a trabajar haciendo un plegado curvo que tuviera que ver con esta idea de ramas por lo menos para tener alguna mención de algo parecido a eso una cosa que es interesante también es que pudimos hacer los elementos de fijación de la pieza porque la pieza la llevamos plana y en el momento del concurso se pliega todo y para que no se desarme probamos distintos tipos distintos tipos de encastre que ya venían cortados en la misma pieza entonces no hacían falta elementos de fijación ya venían en la misma pieza un placer bueno otro diálogo que tuvimos y que tenemos es con la transferencia y vi que muchos hablaron de transferencia con los científicos pero también hay otras transferencias que también son importantes en este caso vamos a hablar de aves argentinas que tienen la escuela de naturalistas y que hace además exposiciones para tratar de tomar conciencia del tráfico ilegal de fauna de los animales que están en extinción y creemos que hay muchas cosas que pueden comunicarse también a través de los objetos o sea los objetos no solamente sirven para hacer cosas para licuar cocinar hacer distintas operaciones cotidianas que por suerte están y nos facilitan la vida pero también pueden ser parte de campañas para que no sea ir y mirar solamente la información sobre algo sino poner el cuerpo de pronto y empezar a hacer cosas con esos objetos con aves argentinas pasarla hicimos trabajos durante cuatro o cinco años y en distintas ocasiones fueron distintas consignas en una era objetos para la cabeza entonces la gente que iba a la exposición después hacen una exposición todos los años en un parque iban los chicos se ponían las las cosas que iban en la cabeza les explicaban a qué bicho se refería entonces había toda una función de difusión a través de esta puesta atractivos de estas especies que si no era poner un afiche donde hubiera una linda foto pero que era seguir leyendo en esto el tema de jugar y de habilitar esto le sirvió y también en este otro caso que es el que estamos viendo eran objetos interactivos donde no era una interacción con sensores ni nada de eso sino que era con acciones entonces yo tiraba apretaba daba vuelta una manijita distintas cosas donde la gente intervenía y hacían cosas los distintos objetos que estaban referidos a a los animales teníamos la gente de aves argentinas venía a los talleres y contaba cosas de los bichos porque los alumnos urbanos ellos además casi nunca habían visto los bichos a los que se estaban refiriendo entonces también hubo una función didáctica en muchos sentidos porque 150 chicos durante un mes y medio más o menos estuvieron trabajando con un pajarito con una iguana o con algo toda la familia se estuvo enterando porque estuvo viendo todo lo que estaba haciendo y cuando después expusieron ellos que fueron aves argentinas a contar al público además de exponer cómo había sido su trabajo muchos decían yo no sabía que hacía ese pajarito o que era importante ese pajarito y de golpe descubrí un montón de cosas y eso también creo que es parte de lo que pueden hacer los objetos un tema de investigación que este sí es solo de investigación no fue al grado es un video pasalo tiene que ver con ayudas técnicas que son elementos que facilitan la vida a gente que tiene algún tipo de limitación o discapacidad ahí ven un servidor de bebidas que está hecho con cortezas tenemos dos distintas versiones de un plástico con vitito uno que era más para escena romántica en madera y donde buscábamos esto que fuera un objeto más de la mesa y no algo asociado a la discapacidad y esto es un calzador hecho en MDF cortado por SNC y con el mango es un mango de bicicleta es la goma eva que ya viene de esta manera y con esos colores ahí la puesta en práctica mostrando el objeto la diseñadora y se puede ir adaptando para distintos y tiene también una ayuda para medias la idea de esto creo porque hay muchas enfermedades poco frecuentes que no ameritan la realización de orquitos a escala inicial esto en particular trabajamos con la fundación y la fundación FOC que es una discapacidad osificante progresiva que es una enfermedad muy rara hay muy pocos casos y muy desparramados en el territorio en el país creo que hay 24 casos una cosa así para que se den una idea y no tiene o sea el músculo se les hace hueso por distintos razones y en distintos momentos tiene periodos de actividad periodos de inactividad pero a cada uno le pasan distintos lados a uno en un brazo otro en una pierna otro en la cadera y así sigue y es progresivo entonces teníamos que generar productos que fueran personalizables y adaptables en las medidas entonces lo que se diseñaba básicamente era como una familia de objetos donde estando resuelta la mayor parte después era ajustar medidas y ni siquiera valía la pena una parametrización porque eran tan pocos casos que se hacía rápidamente nos pasó que nosotros pensando no ahora todo el mundo puede acceder al corte láser lo hacemos así entonces lo tienen que hacer en Bariloche lo hacen en Bariloche si lo tienen que hacer en Salta en Salta y de golpe empezamos a ver que no que para uno la fabricación por corte láser puede parecer muy simple pero alguien que no tiene nada que ver con esto es un mundo entonces terminamos haciendo los objetos que igual nos servía que fueran desarmables y de bajo costo y mandándolos o dándoselos en los encuentros que hacen de familiares de FOB para que los evaluaran y los tuvieran de esa manera porque todavía no hay una cultura de que todos saben hacer o llevar un archivo y después ¿qué hago con esto? pero bueno creo que es importante como experiencia y más que nada esto de no de trabajar con objetos que fueran de bajo costo pero que de todos modos tuvieran la idea de algo que no fuera algo que marcara la discapacidad pero además en rigor surgió porque conocimos gente que de pronto había agarrado una percha de plástico la había atornillado un cepillo porque no podía levantar el brazo y entonces eso lo tenía para peinarse entonces decíamos siempre que tenés el problema que tenés que peinarte así tener ese objeto que era bastante horroroso pero que le servía entonces estaba bueno que existiera pero decíamos habiendo diseñadores a mano está bueno que podamos ayudar a dar otro tipo de respuestas que además después se pueden transferir a otras enfermedades no es solo para fob bueno después apareció en algún momento un proyecto que se llama Tom Kestin Cumula Makers que es un estudio que junta makers con gente con discapacidad y arman convenciones y workshops en distintos lugares del mundo cuando se hizo el de Buenos Aires dijimos vamos a participar y terminamos haciendo esto que era parte del diseño de un asiento para un chico que estaba en silla de ruedas y que jugaba al fútbol en la silla de ruedas pero tenía muchos problemas descaras porque tenía un uso intensivo no era que se quedaba solamente haciendo pocas cosas en esa silla tenía que tener bajo costo porque en el mercado externo hay cosas con sensores que entonces suben bajan están automatizadas tienen un montón de cosas nosotros hicimos un mapa de presión que es el que ven ahí arriba con un sistema bastante precario pero eficiente que era entintar una plancha poner un papel finito y sentarlo al paciente arriba inclusive copió también que hasta se ve la marca de los jeans de los bolsillos y lo que era más importante eran esos dos puntos más oscuros que era la posición de los isquiones que los tenía desviados entonces después desarrollamos distintas alternativas de flexibilización tomando en cuenta esas medidas entonces eso era exactamente para él y si le cambiaba se podía cambiar no era un tema grave lo que fue importante fue que la diferencia entre los distintos modelos fue que algunos le resultaban demasiado flexibles entonces no tenía un apoyo como para inclinarse para un lado o para otro entonces había que dar flexibilidad pero no tanta y esto iba entre las dos gomas espumas se ponía entre medio entonces generaba aire en las zonas donde necesitaba más deformación y facilitaba la ventilación arriba hicimos con ese mapa de presión también una distribución de esferitas de distinto diámetro y de distinta densidad y termoformamos una goma que iba sobre la segunda capa de goma espuma y arriba iba una cubierta de lienzo entonces de esa forma fue lo que armamos y si haces click aparece ahí atrás en ese pedacito el equipo que trabajamos en en esto con este chico pasa bueno después lo de flexibilización como les dije lo llevamos al aula y un día de entrega es algo como esto donde ven que se apropian fácilmente y es algo que entusiasma bastante y pasa la fuimos también evolucionando que primero era pasar de un 2D a un 3D por flexibilidad de una placa rígida sin muchas más pretensiones fuimos avanzando fuimos desarrollando contenidos y elementos de uniones móviles y entonces hicimos objetos que fueran contenedores y exhibidores de figuras muy simples cubos cilindros esferas tetraedros y tenían que articularse de alguna manera y tener dos posiciones y para eso necesitaban contener pero a su vez tener un cambio de forma por esta articulación para exhibirlos y el plegado curvo también lo hicimos después en la facultad ahí ven las primeras exploraciones de todas formas tipos y colores para colores no se ven pero eran y pasala y acá fue el desarrollo pues ese fue como el puntapié inicial para trabajar este tipo de superficies que primero se se normalizaron y se simplificaron esas primeras exploraciones en papel después se generó la superficie se le hicieron los ajustes se transformó la simetría para que no fuera tan regular y después se le aplicaron lo que nosotros trabajamos como categorías funcionales que son asociaciones de formas con determinados usos que es por eso que conocemos cómo operar un objeto aunque nunca lo hayamos hecho ni lo hayamos conocido antes porque hay todo un aprendizaje de que un botón es de determinada manera que una tapa se abre de determinada manera y este alumno por ejemplo hizo este objeto con estas características como última parte del trabajo también me parece importante en esto de dialogar dialogar entre pares y con gente que no tiene nada que ver con uno también o que hay un punto en común en general nosotros vamos a estas tres reuniones uno es EMA que ya muchos la conocen y nos hemos conocido ahí que es la Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina donde hay gente de distintos lugares del país que se junta y cuenta en qué está trabajando y se comparten ideas otra es Sigradi que también a muchos los hemos conocido ahí y que nos encontramos cada tanto que es la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital donde se juntan cuestiones que tienen que ver con la forma pero también con la tecnología digital y hay de todo hay arquitectura hay muchas cosas que no son diseño industrial en general diseño industrial está bastante poco pero igual es muy enriquecedor yo creo que tiene que ver más que nada lo que a mí me sirve más por lo menos es con lo latinoamericano entonces donde si bien hay una mirada global de lo que se está haciendo también hay una mirada de lo que se puede hacer con lo que tenemos y hay algunos personajes que están haciendo unos trabajos maravillosos y muy inspiradores en ese sentido y la tercera con la que nos juntamos es esta sociedad que es de estudios interdisciplinarios de simetría que es bastante extraña porque hay más variedad todavía hay físicos hay arquitectos hay artistas plásticos hay lingüistas hay diseñadores industriales hay un poco de todo y donde no es que se estudia solamente la simetría como estamos acostumbrados a entenderla o como en el colegio quizás en matemática reflexión traslación y todo esto sino que se trata más que nada del tema del orden y el desorden porque la simetría en rigor es eso y tienen también organizada cómo es esa pérdida de orden entonces si yo no quiero diseñar algo que sea isométrico que es cuando es exactamente igual tengo toda una serie de categorías que puedo transitar hasta llegar al desorden total entonces es muy bueno porque uno puede ver por un lado producciones en distintas áreas disciplinares y también uno es preguntado desde esas áreas disciplinares pues un congreso como se imaginarán bastante chico no es multitudinario entonces hay mucho intercambio y entonces de pronto a mí me pregunta alguien que es de estudios culturales pero después me pregunta un físico y después me pregunta un matemático entonces eso nos enriquece mucho en el trabajo acá ven algunas cuestiones de los tres de las tres sociedades de Sema Sigrad y los simétricos y la última el último diálogo tiene que ver con los espacios de investigación y de los temas que o sea muchos de los temas que vimos tienen que ver con cosas que continúan de diferentes maneras pero aparte de eso de los que no les conté hay algunos que están trabajando sobre lo bioinspirado de diferentes maneras sobre los módulos no regulares que ahora la fabricación digital habilita y los sistemas de tipo grasshopper también permiten para previsualizar y para diseñar con eso y otro tipo de geometrías también ampliadas a través de estos recursos en el 2021 cumplimos 15 años de investigación esos fueron un poco los temas que fueron pasando algunos que les conté ahora esta sala que siguen esta es una parte de los que están trabajando con biomimes y sensorialidad porque también hay otros que están trabajando con sonido la dimensión sonora de los objetos Marco Sanguinetti que es titular de uno de los talleres de diseño hizo el doctorado con este tema y trabaja también en el grupo de investigación con esto vinculado a la relación de forma y sonido pero también hay otros que están trabajando a partir por ejemplo de los sistemas de apertura de las flores tomando algunos casos concretos viendo después cómo eso se aplica en determinados productos por más que no hayan sido pensados desde ese lugar y la etapa que seguía después es cómo empiezan a generar modelos abstractos para que después puedan aplicarse en distintos tipos de productos utilizando estas cuestiones acá ven otros de los ejemplos de otra chica que está trabajando con las distintas maneras en que la naturaleza pasa de una tipología a otra por ejemplo de línea lámina de lámina volumen y entonces a partir de ese estudio de cómo sucede en un determinado recorte de lo natural después eso puede tomarse también como una estrategia generativa de formas con los módulos no homogéneos este chico fue uno de los que empezó desde un grupo de diseño que se llama reaccionar que reciclan todo el material de las impresoras 3D que es mucho descarte así que si bien se dice que es más sustentable también genera mucho más plástico y mucha más basura que si no se recicla también es un problema entonces parte de los objetos que ellos hacen para reciclar es este hexágono que usan como recubrimiento pero que tiene atrás una serie de líneas que tienen que ver con esa geometría para llegar a partirlos para generar los bordes cuando tienen que hacer un borde recto por ejemplo a partir de eso lo empezamos a plantear porque no usaban eso también como un elemento de diseño entonces como tenían distintos colores podían empezar a generar de pronto distintas configuraciones por ejemplo estas con gradaciones de colores utilizando un solo módulo entonces de acuerdo a las combinaciones se ampliaban las posibilidades después de aplicación de estos elementos reciclados después después con esto de los módulos no homogéneos y con la posibilidad de trabajar con Grahopper y hacer los desarrollos planos parte a mano confesamos todavía y parte con esto o sea que nos dio mucho trabajo pero venimos haciendo el primer día de clases estos objetos entre todos los estudiantes en el de 2019 eran 500 porque eran de los tres cursos en el del año de este año fueron 350 donde nosotros generamos las plantillas para todas las partes las repartimos armamos los grupos se configuraron los sectores se organizaban y colaboraban unos con otros para ajustar se cortaba a mano todo y se llevaba cada alumno llevaba un cartón de un metro por 70 y cinta y para cortar y cada uno iba haciendo una parte y después se conformaba esto entre todos y lo de las geometrías ampliadas tiene que ver con las velocidades en el acceso y la mezcla de sistemas también hay un escultor belga Rhinus Roelofs que a partir de un poliedro que es el poliedro de Jessen que es este que es muy parecido a un icosaedro pero que le saca algunos pares de caras y los reemplaza por estos triángulos isóceres la característica que tiene este poliedro es que todas las uniones son a 90 grados a partir de eso la puede hacer con corte láser que yo lo repliqué la primera imagen que está ahí es hecho este poliedro con corte porque todas las uniones son a 90 y a partir de eso él genera las dos primeras placas tienen que ver con su trabajo y después hicimos toda una exploración usando de todo o sea usando desde desplegados 2D para armar con corte láser con polipropileno y haciendo las bisagras con el mismo corte y los sistemas de unión a trabajar con corte láser no completando y no completando todo sino trabajando con la estructura interna y todo con encastres pero también con impresión 3D y armando rompecabezas pero en que dejo con imanes como para jugar con esas particiones y visualizarlo y rearmarlo porque es un poliedro que es muy complejo y a partir de eso podemos también rearmarlo de diferentes maneras pero lo que tiene sentido o sea todo eso después fueron una serie de producciones de líneas espaciales vinculado a este poliedro y distintas situaciones que nos dieron mucha velocidad de producción con muy poco esfuerzo entonces lo que decimos esto lo conocimos el año pasado para septiembre más o menos y se hizo todo esto y mucho más hay hecho entonces en ese sentido la mezcla con lo digital habilita una velocidad de exploración y de producción que es muy impresionante y es muy importante poder aprovecharla porque si no estaríamos haciendo maquetas de esto estaríamos tardando invirtiendo un montón de tiempo y lo que sí necesitamos es poder pensar qué cosas queremos hacer y cómo resolverlas después el medio nos resuelve la cosa laboriosa de pegar y todo esto ahí tienen el videito de cómo se arma ese que les mostraba tuvimos algunos problemas con las polaridades de los imanes de neodimio entonces pusimos de un lado imán y del otro lado una tuerquita pero hay otros otros rompecabezas del mismo objeto que tenemos todavía problemas de polaridades porque los imanes están todos en el tetrahedro de cierre que morfológicamente estaba fantástico pero empiezan a interferir y entonces no se cierra muy bien pero bueno la sala sí bueno y esto es como cierre lo que quería dejarles que me parece que cuando uno plantea que todo es dinámico y que hay cambios en todos lo más importante es poder ser flexibles y no poner pautas yo voy a hacer esto de esta manera seguramente por ahí lo tengo que hacer distinto después entonces sí generar hacia dónde quiero ir pero no necesariamente describirlo con mucho detalle porque no me dejo margen para moverme después entonces si sé para dónde quiero ir después puedo ir ajustando la manera nosotros por ejemplo en tramas no cambiamos en el programa el nombre que le damos a tramas está tramas pero yo no lo doy igual que hace 20 años ahora estamos dando tramas expansibles pero no hace falta ponerlo porque si después surge otra cosa tendría que cambiar de nuevo y no se justifica ese cambio entonces sí tener objetivos claros de saber a dónde quiero ir y qué cosas necesito que se sepan pero no ser demasiado específicos después siempre recuperar los saberes previos porque por lo menos mi experiencia es que encontré de golpe cosas que habían quedado en el olvido lo mismo ustedes seguramente conocen Boronoi porque hubo una plaga de Boronoi y una Boronoi de todos los proyectos y bueno Boronoi vivió en 1800 y su diagrama existe desde ese momento pero no había cómo hacerlo y visualizarlo fácilmente y pasar a la producción fácilmente se habilitó a partir de Grasshopper y de todos los sistemas de fabricación digital entonces hay cosas que existen y que de pronto pueden tomar una validez a Boronoi lo habían dejado solo los matemáticos les daban bolilla no era un elemento de diseño empezó a hacer un elemento a incorporar que ahora bueno el problema es cómo diseñar con Boronoi y no hacer solo todo Boronoi igual pero así hay una serie de cosas que está bueno no pensar que lo que está y lo que estaba ya no sirve y mantener y mantener la hibridez usar todos los recursos hoy hablábamos nosotros hacemos enchinchadas de papel que pueden ser sobre impresiones sobre lo que sea pero les decimos no podemos enchinchar las computadoras de pegarlas no tenemos wifi que funcione en la facultad así que los chicos pueden trabajar con la compu pero al final del día tienen que poder pegar algo de lo que estuvieron haciendo como para poder seguir trabajando entonces creo que siempre las dos cosas son muy importantes y lo que más nos cuesta por lo menos en investigación cuando venimos desarrollando mucho mucho de algo es pensar qué cosas todavía no nos permitimos pensar porque no se nos ocurre porque no podíamos pensarlo antes entonces de flexibilidad por ejemplo yo pensé que ya estaba y de golpe surge otra cosa que abre toda otra puerta que por ahí la podría haber pensado antes pero por ahí le llegó el momento después por otra razón pero siempre creo que es importante pues fuimos educados con un determinado patrón y pensando en determinadas cosas y está bueno a veces pensar si salgo de la caja con algo que quizás es imposible bueno qué puede ser después veo si no funciona bueno lo abandono y sigo por otro lado pero por lo menos tratar de pensarlo y eso si lo pasás es un video rapidito de parte de lo que ya vieron y alguna cosa más que sí es un video que sí Y eso es una reunión de investigación en mi casa con torta. Hay una torta de investigación que varios dicen ya que vienen a desayunar y donde la facultad no tenemos la posibilidad de generar ese clima, entonces un sábado por mes hacemos la reunión de todo el equipo y se comparte mucho. Ven que conviven torta con compus y muestras de materiales y de cosas que se va avanzando y creo que es buenísimo poder tener esa flexibilidad de decir, bueno, generemos un lugar amable donde podamos encontrarnos y en ese lugar cada uno cuenta lo que hizo en ese mes y dónde piensa ir el mes que viene, qué es lo que piensa avanzar. Y todo el resto que está trabajando en temas afines, pero no exactamente el mismo, le va aportando y le va sumando y son riquísimas. Y tenemos inclusive algunos visitantes externos porque uno se fue a vivir a Bariloche con la pandemia, entonces participa desde allá. Otro que le interesó y que es un peruano pero que ahora vive en Brasil y que quiere participar, aunque sea desde allá, entonces se suma por MIT y bueno, le vamos pasando las muestras ahí en la cámara adelante. Pero creo que está bueno ir buscando las formas en las que la gente que tenga ganas de investigar encuentre un lugar donde siempre habilitamos el permiso a equivocarse, a mostrar las cosas que no salieron, a tratar de pensar juntos cómo ajustarlas, porque creo que vale la pena aprovechar eso. Y por eso los invito a que sigamos tendiendo redes de todo tipo y muchas gracias. Gracias. Bueno.